¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Y otro fuera! ¡Resulta imposible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien más? ¡Los enemigos van a atravesar otra puerta! ¡Se me acaba el maná! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vienen más enemigos! ¡No puedo! ¡Vamos allá! 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 Vaya que ha sido un deshacierta ¡Enemigos! ¡Siguen avanzando! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! No es posible ¡De nuevo! Pronto vendrás ¡Muere! ¡Muere! ¡Vilen gento! ¡Muere! ¡Muere! ¡Volvemos a ganar! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A combatir! ¡Vienen más enemigos! ¡Ah! Nuestro viejo amigo Crack ha venido a luchar. Debemos eliminarlo cuanto antes o desactivará las trampas. Nuestro viejo amigo Crack ha venido a luchar. ¡No te echaré de menos! ¡Orcos pesados! ¡Esto va a ser divertido! No los subestimes. Son peores que su versión en miniatura. Y otro fuera. ¡No puedo hacer eso! ¡NiAmén! 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 ¡Suscríbete! ¡Necesito más mana! ¡Esta vez hemos tenido suerte! ¡Suscríbete!